Parcelos, se les está complicando hacer este SBC, pues este grandeo de SBC Para completar este objetivo que te da sobres e ícolos Que hasta de pronto puedes usar para usar otros SBCs Hoy te voy a explicar la manera de hacerlo con una inversión mínima Hasta de pronto gratis Y aunque toma tiempo, es súper fácil U7day.com es el mejor lugar para comprar monedas en Tifa 23 Y si introduces el código GORI te dan hasta un 6% de descuento Así que si estás pobre, ya sabes qué hacer, link en la descripción Parcelos, bueno, estamos aquí en estos dos SBCs, ok El que queremos terminar haciendo es este Esto es lo que más queremos hacer, ¿verdad? Entonces, vean que es repetible 7 veces Entonces vamos a hacerlo 7 veces al día, esto que les voy a enseñar Y todo se va a ir metiendo acá ¿Cuál es el primer paso? Pues el primer paso, obviamente, es hacer la plantilla de bronce Si tienen bronce, vayan metiendo los jugadores de bronce aquí Si no tienen bronce, van a tener que hacer la inversión mínima De ir a salir a comprar sobres de bronce Entonces, por ejemplo, yo en este momento pues tengo jugadores de bronce, ¿verdad? Pero si no tuviera, pues iría y compraría packs de bronce Vendería todo lo que se puede vender El resto lo guardo Porque recuerden que hay cosas de bronce que hay veces venden por bastante Y el resto lo voy a meter a este SBC Recuerden que estos SBCs no necesitan bronces especiales Entonces, bueno, de aquí, pues enviamos Ahora vamos al paso número 3 Vamos a abrir el pack, ¿verdad? Para sacar más jugadores de bronce Y si ustedes no tienen para poner jugadores de plata En el siguiente SBC que requiere calidad de jugador mínimo plata Si ustedes no tienen jugadores de plata Lo que pueden hacer fácilmente para sacar estos jugadores es Ir a mejoras, ¿verdad? Van a ir a la mejora de bronce Y aquí te van a dar dos jugadores de plata Cada que abras esta mejora de bronce Y es súper fácil de hacerlo Ustedes se meten a la mejora En vez de tener que hacerlo manualmente, uno por uno Pueden hundir L2 Pueden bajar a creador de plantillas Seleccionar creador de plantillas Ir a nivel, buscar bronce Hundir el L3, o sea, el análogo izquierdo ¿Verdad? Van hacia abajo De manera mayor Y hunden triángulo Y esto se va a llenar automáticamente Con los jugadores de bronce Que ya tienen adquirido Después de abrir packs de bronce Y todo eso Hacen esto las veces que sean necesarias Para poder completar el SBC Nos dan el pack Nos dan los dos jugadores de plata Y vamos a ir repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Entonces, después de lograr todo esto Nos vamos a meter a la plantilla Y vamos a poner a los 11 jugadores de plata Recuerden que pueden usar jugadores de la Sudamericana Y de la Libertadores Desde que sean media 65 a 74 Esto es como algo alternativo Lo que ustedes van a querer hacer Es abrir esas mejoras de plata Y meterlo aquí ¿Ok? Porque todos simplemente van a estar reciclando Cuando ya meten esto Envían la plantilla Después de completar eso Le dan un pack de 11 jugadores de oro ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren Simplemente Hagan los packs Todos los packs a la vez Y después los abren todos a la vez Pero simplemente para mostrarles Cuál es el siguiente paso Voy a abrir este pack de una vez ¿Ok? Entonces Vamos al siguiente pack ¿No? Pues primero vamos a abrir el de bronce Que me salió Traten de vender lo que se pueda vender Yo en este momento no voy a mirar Pero pueden fijarse en cada jugador Y si vende por bastante Pues lo venden Por ahora yo esto lo voy a meter al SBC Y de aquí abrimos los 11 jugadores de oro ¿Verdad? Entonces abrimos los 11 jugadores de oro Si sale algo bueno Fenomenal Si no sale nada bueno Pues no importa Por ejemplo Aquí no sale nada bueno Estos 11 jugadores de oro Estos 11 jugadores entran al último Al último SBC que hicimos ¿No? Estos son intransferibles Entonces este Okaka y este Álvarez Van a entrar al último SBC Después de lograr esto Hundimos ahí Enviar la plantilla Y repetimos el proceso Una y otra Y otra Y otra Y otra Hasta lograr hacer Todos los que necesitamos En los objetivos de completar Vean que ahí hicimos uno Tendrían que hacer todo ese proceso 100 veces Ahora dura mucho tiempo Pero tienen 23 días para hacer esto Si hacen los 7 diarios No se demora mucho Porque recuerden Son bastantes días Hagan 7 diarios Y esto se les va a ir O sea Simplemente es entrar a grandear un ratico Y al final Les van a dar ese pack de 7 jugadores Más 84 Más un pack de 5 jugadores Más 84 Es bueno para carnita Tienen este También es carnita para SBC Te dan otros 2 packs de más 84 Entonces te van a Vale la pena hacerlo Es un grandeo leve Porque simplemente es un 7 SBCs diario Y vale la pena para lo que te dan al final Encima de eso Pues te van a estar Durante el proceso Te están dando Packs de 11 jugadores de oro Más estos packs De 2 jugadores especiales Más 80 Alguna cosita les va a salir Ok De pronto a mi no Porque la suerte No me ha acompañado mucho últimamente Vamos a abrir este sobre Pero si lo cogen de costumbre Es algo que pueden hacer Personas que No le quieren meter dinero al juego Y tienen el tiempo Para hacer ese tipo de cosas Pero a mi me salió un caminante aquí Por ejemplo Si me entienden No es una carta especial Pero es un caminantico Esto es caminita para SBCs en el futuro Buena manera de terminar el video Me sale un caminante En los primeros packs Que estaba haciendo Entonces Para los que se les ha dificultado Y de pronto dicen No pero no se que hacer Como conseguir estos jugadores de plata Como conseguir estos jugadores de bronce Este es el video para ustedes Espero esto les ayude Recuerden suscribirse Prender la campanita Para no perderse ningún video Que vienen más a hacer en el futuro Síganme por Twitter Para estar más en contacto Por allá Yo me comunico mucho con ustedes Si se les quiere Muchas gracias Nos vemos en la próxima Chao Pescao